¡Aplausos! Señores, bienvenidos, Pepsi al máximo, tu vida está llena de música, hazte escuchar. Muy buenas tardes, yo soy Ricardo Toro, soy integrante de nuestro grupo que es Persei, en la guitarra Álvaro Melo, en la guitarra Matías Alfaro, y en la batería Constantino Honorato, y yo Ricardo Toro en el bajo. El tema es nuestro, de Persei, y se llama La desgracia del artista. La desgracia del artista. La desgracia del artista. La desgracia del artista. La guitarra sola en un rincón, canta una nota muerta en el vacío del corazón, encadenado de tu estar en un juicio, sin base a un juicio. La desgracia del artista. 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 Gracias por ver el video.